Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! Números horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo Números horizontes, seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y a través de la oscuridad Y a través de la oscuridad No quiero perder el ritmo Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Otra vez te logramos por ir a ti Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Otra vez te logramos por ir a ti Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Otra vez te logramos por ir a ti Y más y más allá Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda